Juegos Interjesuíticos. Muchas gracias, Dani. Y sí, el día de hoy nos encontramos felices, felices, felices por estar esta noche con ustedes. Vendrán momentos increíbles, sorprendentes, pero sobre todo momentos que podamos compartir juntos. Tienes mucha razón, Julián, pero antes de empezar, tenemos que recordar los protocolos de seguridad. En cualquier caso de evacuación, contamos con cuatro salidas de emergencia. Dos a mi espalda, una del lado derecho y otra del izquierdo, y dos más al frente, una del lado derecho y otra del izquierdo. En caso de cualquier emergencia, el equipo del staff y de seguridad los ayudará a salir. Si el equipo de staff y seguridad me ayudan levantando la mano para que los ubiquen. Equipo de staff, levanten la mano. Gracias. ¿Cómo estuvo su primer día de Intes? ¿Les está gustando León? Oye, Julián, ¿qué te parece si organizamos una ola? Me parece, me parece. Vamos a empezar con el Instituto Pereira. Va, a la cuenta de tres. Vamos a dar toda la vuelta. ¿Listos? Una, dos, tres. De regreso, de regreso. Una, dos. Chele, chele, vamos. Muy bien, un aplauso, un aplauso a la ola. Bueno, quiero que me demuestren si están emocionados. A ver, ¿están emocionados? No se oye, ¿verdad, Dani? No, no los escucho emocionados. ¡Están emocionados! Ahora sí. Ahora sí les creo. Ahora sí les creo. Bueno. El día de hoy, hacemos historia. Después de tres años, volvemos a encontrarnos con el espíritu fortalecido y la esperanza renovada. El Instituto Lux se complace en recibir a todas las escuelas de todos los colegios jesuitas de la República Mexicana. ¿Con quiénes podemos compartir el espíritu ignaciano para inaugurar los quincuagésimos Juegos Interjesuíticos? Aunque de momento contamos con la ausencia de estos ingresados de primera vez en estos Juegos Interjesuíticos, aún así vamos a darles la presentación para cuando lleguen. Por primera vez, nos acompaña Ciudad de los Niños, que recientemente se ha unido al grupo de colegios jesuitas. Aunque no está presente de momento, vamos a poner un video introductorio para que conozcan más sobre ellos. Ahora que estamos todas y todos reunidos, es el momento de dar una calurosa bienvenida a Ciudad de los Niños, quienes forman parte del sistema de colegios jesuitas y, por tanto, participarán en los Juegos Interjesuíticos, con un entusiasmado equipo en la Academia de Fútbol Baronil. Conozcamos más sobre ellos. La Ciudad de los Niños AC es una obra e institución socioeducativa de la Compañía de Jesús, fundada en 1934 y comprometida en la formación integral de niños y adolescentes en situación de desprotección a través del modelo educativo ignaciano, en un marco legal de respeto a sus derechos. Naciendo como un gesto de amor por parte del padre jesuita, Roberto Cuellar García, surge una de las instituciones al servicio de la niñez y juventud más importantes en la historia de Jalisco, la cual es nutrida con el subsidio moral y económico de las familias, empresas de Guadalajara y la colaboración de exalumnos. Asiste proporcionando un entorno seguro a niños y jóvenes, así como la protección de sus derechos desde el interés superior de la niñez, impulsando su desarrollo intelectual, emocional y espiritual, y brindándoles herramientas para su formación integral como educación básica y media superior. La ciudad de los niños, en la actualidad, está viviendo un proceso de reingeniería organizacional, enfocando los esfuerzos en implementar y reforzar los derechos de la infancia y la adolescencia, a nivel interno y con participación de la política pública del Estado de Jalisco, así como a nivel nacional. Asimismo, ha existido la participación como representantes de la sociedad civil en diferentes espacios públicos. Dichos esfuerzos proporcionaron la obtención del estándar de competencia 934, la cual se refiere a la atención adecuada de la infancia y juventud, y también cuentan con la certificación como cuidadores de niñas y niños por la UNODC. En 89 años llenos de vida, ha acompañado a más de 20.000 niños, adolescentes y sus familiares, favoreciendo su formación como ciudadanos libres, conscientes y comprometidos con sus familias y la comunidad. Nuestra familia ha crecido, por lo tanto nuestro corazón también. Vivamos todas y todos este maravilloso encuentro. Ciudad de los Niños, están en su casa y los invitamos a disfrutar cada momento. ¡Bienvenidos! Demosles un fuerte aplauso. ¡Que se escuche fuerte el aplauso para Ciudad de los Niños! ¡Bienvenido Ciudad de los Niños! Prosigamos ahora dándole la bienvenida a la Escuela Carlos Pereira, de la Ciudad de Torreón, Coahuila. Ahora, desde la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, ¡el Instituto de Ciencia! ¡Está también con nosotros el Instituto Cultural Tampico! ¡Llegando desde Puebla, nos acompaña el Instituto Oriente! ¡Recibamos ahora al Colegio Ibero-Tijuana! ¡Y como no puede faltar, un fuerte aplauso para nuestro anfitrión, ¡el Instituto Luz! Nuestros Juegos Interjesuíticos llegan hoy a su edición número 50, lo que en sí mismo representa un logro para todos y cada uno de nosotros. Hoy, no podemos estar más agradecidos con Dios por permitir que podamos reanudar la celebración de este encuentro deportivo y volvamos a encontrarnos, tras saber que tener que suspenderlos por dos años. Hoy, recogemos el mensaje del Padre Jesuita, que en mayo de 1966, hizo posibles los primeros Juegos, en una edición que se llevó a cabo justamente aquí en León, en el Instituto Luz. ¡Escuchémoslo! Soy Miguel Buc, un jesuita que duró muchos años como director de la prepa durante siete años. Y, francamente, me da mucha esperanza estar entre ustedes el día de hoy, ya que hace 50 años tuve el privilegio de acompañar e iniciar estos torneos aquí en nuestro querido León, en nuestra casa del Instituto Luz, en Guanajuato. Pero hoy quiero, con todo el corazón, que los y las jóvenes se encuentren desde el deporte, desde esta convivencia sana, porque México, la neta, es que sí necesita de ustedes, de la juventud entregada, que camina en favor del bien común. Yo los invito a caminar de acuerdo con las preferencias apostólicas universales, promoviendo un entorno sano, seguro, para las juventudes. En estos interjesuíticos 2022-2023, son una oportunidad magnífica para desarrollar todo su potencial como personas para el presente y el futuro. Les doy una sola recomendación. Disfruten, León. Sean felices. Muchas gracias, Padre Buck, por el sueño y el logro. Reciba desde nuestro corazón nuestro más sentido agradecimiento y homenaje. A continuación, como mexicanos unidos en esta celebración, rindamos honores a nuestra bandera nacional. Pedimos a todos los presentes, en un gesto de respeto, ponerse de pie. Quitarse las gorras y evitar aplaudir en el momento del acto cívico. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, firmes, ya. A continuación, la alumna Ana Paula Mendoza González, de sexto de bachillerato, cantará el himno nacional. Por favor, acompañémosla cantando con voz fuerte y clara. Recordemos que es un acto solemne, por lo tanto debemos evitar los aplausos. ¡Gracias! Señor, patria, tú sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino. Por el dedo de Dios escribió, Macisario, un extraño enemigo, profanar con su planta en el suelo. Pienso, patria, querida, que el cielo, consolado en cada hijo de Dios. Pienso, patria, que el cielo, consolado en cada hijo de Dios. Pienso, patria, que el grito viguero, en la acera, apresta de hibridón. Tierra y tiembla sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Tierra y tiembla sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Pedimos al alumno de quinto de bachillerato, Augusto Tiseji Barra, que nos acompañe dirigiendo el juramento a la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firmes, ya. Con mucho respeto, procedamos a despedir a nuestro lábaro patrio. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. Saludar, ya. ¡Gracias! 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 Atención, firmes, ya. Agradecemos su apoyo a los y las alumnas que participaron en este acto cívico. Pueden sentarse. Llega así el momento de dar bienvenida a las autoridades que presiden esta ceremonia. Les solicitamos que guarden los aplausos al final de la presentación de las mismas. Gracias. Comenzando, démosle la bienvenida a Ale Gutiérrez Campos, alcaldesa municipal de la Ciudad de León. ¡Gracias! 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 Padre Tello, de la Compañía de Jesús, rector del Instituto LUX. ¡Gracias! 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 Ramón Hernández Hernández, regidor presidente de la Comisión de Educación y Cultura. ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! Blanca Araceli Escobar Chávez, regidora Presidenta de la Comisión del Deporte. Carol Yaret Gutiérrez Márquez, regidora del Ayuntamiento Alan León, secretario de Atención y Vinculación a los Leoneses Licenciado Jesús Jonathan González Muñoz, director de Educación Municipal Y por último, Isaac Noé Piña Valdivia, director de Comú de León De igual manera, saludamos a todas las autoridades municipales y estatales Padres de familia, docentes y alumnos de todas las instituciones que nos acompañan Ahora, continuando, el padre rector del Instituto Lux, Tello López Larios De la Compañía de Jesús, nos dirigirá unas palabras Y al término, dirigirá la declaratoria inaugural de los quincuagésimos Juegos Interjesuíticos Buenas noches, cómo están Muy bien, nosotros estamos muy contentos también Estimada comunidad del Sistema de Colegios Jesuitas de México Distinguidas autoridades que nos acompañan Padres y madres de familia, hermanos y demás familiares Exalumnos, exalumnas Y sobre todo, deportistas representantes de nuestras instituciones Gracias por su entusiasmo, su entrega Y por hacernos vibrar con sus talentos Tuvimos que pasar algunos años para reencontrarnos Y hoy, que Dios, la vida y nuestra comunidad Nos han dado esta oportunidad Podemos asumir el compromiso de tomarla Y decidir en qué queremos convertirla Las posibilidades son muchas Y sabemos que cada uno y cada una Tienen todo lo necesario para tomar las mejores decisiones Según la formación y lo que sus comunidades necesitan Desde 2011, la práctica del deporte y la cultura física Fueron reconocidos como derechos Y con ello, hemos de reconocer su importancia Y trascendencia para el desarrollo de toda persona que lo ejerce El bienestar, no sólo recae en la persona Sino también en las comunidades Como mecanismo catalizador en la concreción De todos los derechos económicos, sociales y culturales Como la salud, la educación y otros En estos quincuagésimos Juegos Interjesuíticos Deseamos que el espíritu deportivo Permee los corazones de todas y todos los participantes Que vibremos en la misma sintonía de lo que nos ha congregado Y abramos mejores caminos para la conformación de una comunidad Más acorde a los valores evangélicos y de nuestras instituciones Vivamos a plenitud la alegría de reencontrarnos Y mantengamos vivo el espíritu del Magis Especialmente en lo humano Por parte del Instituto LUX Les damos la más cordial bienvenida Y les manifestamos nuestra alegría de recibirles Gracias por acompañarnos Por compartir los grandes momentos Y cuenten con nuestro apoyo para lo que se requiera Así las cosas Siendo Siendo las 8 de la noche Con 47 minutos Del 3 de mayo de 2023 En la ciudad de León, Guanajuato Doy por inaugurado Los quincuagésimos Juegos Interjesuíticos de Bachillerato Gracias Padre Tello por sus palabras que nos llenan de entusiasmo Por último, también démosle un cálido y fuerte aplauso Al Padre Fernando Fernández Font Rector del Instituto Cultural Tampico Vamos ahora a recibir a la bandera de los Juegos Interjesuíticos Símbolo de nuestra unidad, entrega y compromiso en torno a nuestra fiesta deportiva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como colegios hermanos Inspirados por los mismos valores e ideales Cantemos junto a Mauricio Envir González Sálave Alumno de quinto de bachillerato Acompañado por la orquesta del Instituto Lux El himno de los colegios jesuitas Cantemos junto a Mauricio Envir González Sálave Cantemos junto a Mauricio Envir González Sálave Cantemos junto a Mauricio Envir González Sálave Acompañado por la orquesta de bachillerato La Virgen de Borja 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 a la sociedad. Queremos darle la bienvenida a esta ciudad que cada fin de semana tiene eventos, el fin pasado tuvimos siete, entre conciertos, partidos de fútbol, tenemos muchas cosas y queremos que aprovechen esta ciudad. Sabemos que la pueden disfrutar, que pueden salir a comprar, que hay restaurantes, que hay muchísimas cosas que pueden conocer. Tenemos museos de todo, queremos que la disfruten, que la sientan como su casa y que sepan que le seguimos apostando al deporte. Muchas gracias, bienvenidos y enhorabuena, éxito. Muchas gracias Ale por tus palabras. Muchas gracias Ale por tus palabras. Ahora sí, déjenme escuchar su ánimo. Más fuerte, ¿cómo están? A ver, vamos otra vez a ver, ¿qué escuela está más emocionada? ¡Que se escuche el Pereira! Muy bien, muy bien, ahora que se escuche el Tampico. Ok, ok, que se escuche el Ciencia. Muy bien, veamos cómo lo hace el Oriente. ¿Cómo se escucha el Aybero? ¡Veamos ahora Ciudad de los Niños! ¡Y cómo se escucha el Luz! Como anfitriones, compartimos la emoción y gusto por volvernos a encontrar. Por ello, alumnos y alumnas, con el acompañamiento del director Luis Felipe Puente Cabrera, han preparado un performance para ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Perfecto. Ustedes aquí, quiero que repitan. U. Más fuerte. U. Sigue, esperen a la señal. U. Vale, perfecto. Ustedes de la derecha. A. Vale, perfecto. En el centro. U. Vale, perfecto. U. Sigue, esperen. U. Sigue, esperen. U. Sigue. U. Sigue. U. ¡Ah! Vale, perfecto. Ahora quiero que repiten una secuencia rítmica, ¿vale? Ok, les voy a mostrar una secuencia rítmica y quiero que la repiten. Los graves van a tomar la mano a golpear su pecho y los agudos van a dar palmadas. Vale. ¿Otra vez? ¡Ah, vale! Vale, los sonidos graves van a golpear su pecho de esta manera. A ver, ángalo. Ok, los agudos aplauden. Vale, perfecto. A ustedes, por favor. ¡Felicido! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Guau! Vaya que tienen talento, ¿no crees, Julián? Estoy completamente de acuerdo. ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguros que les gustó? ¡Sí! ¡Démosle un fuerte aplauso a todos los compañeros que se presentaron esta noche! Antes de continuar, nos acaban de informar que otra persona muy importante nos está acompañando el día de hoy. El director de Ciudad de los Niños, César Palacios. Llegamos así a un momento muy esperado para nuestro evento deportivo. El momento en que las y los atletas de animación de todos los colegios nos presentan su rutina. Verdadero producto de armonía y trabajo en equipo. Y sin mayor preámbulo, demos un fuerte aplauso al Instituto Cultural Tampico. ¡Gracias! 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 ¡Ciencias! 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 Gracias Cultural, demos un aplauso. Ahora, disfrutemos de la presentación del Instituto de Ciencias Guadalajara. ¡Ciencias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche fuerte el aplauso para el Instituto de Serpilas. Ahora continuemos y con un fuerte aplauso debemos de la bienvenida al Grupo de Animación de Naimelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se escuchen fuertes aplausos para Rivero! ¡Vamos! ¡Ahora disfrutemos de la presentación de la Escuela Carlos Pereira! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Haz lo tuyo, Alan! ¡Dale, Alan! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pereira! 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 Muchas gracias para Carlos Pereira Continuando, recibamos con un fuerte aplauso al Instituto Oriente Oye, 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 o ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos para el Oriente! ¡Vamos! Somos muy afortunados de tener grupos de animación tan talentosos que además de presentarse, tienen la importante tarea de animar todas y cada una de los partidos y competencias de los interjesuíticos. ¡Un fuerte aplauso para el Colegio Anfitrión, el Instituto Alux! ¡Buenos aplausos para el Colegio Anfitrión, el Instituto Alux! ¡Buenos aplausos para el Colegio Anfitrión, el Instituto Alux! ¡Buenos al México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias, niñas y todas las que se presentaron! ¡Otro fuerte aplauso para Luz! Pues no queda más que felicitar a todos y cada uno de los grupos de animación que se presentaron esta noche y, pues, ¿por qué no? ¡Otro fuerte aplauso! ¡Vamos! Así es como en esta gran noche de hoy hemos llegado al final de nuestra inauguración de los quincuagésimos Juegos Intergrasuíticos. Los invitamos a vivir estos Juegos con gran entusiasmo y fraternidad. ¡Bienvenidos! Esperamos que disfruten al máximo esta unión de corazones y mentes que nos pudo traer el deporte. ¡Bienvenidos! Les pedimos escuchar las indicaciones de salida antes de pararse, por favor. Buenas noches, les pedimos, por favor, nos apoyen a dejar limpios sus lugares, llévense la basura y el orden de salida es el siguiente. Vamos a comenzar con las delegaciones. Les pedimos que el resto del público tome asiento. Como están, las primeras delegaciones pegadas a la puerta 1 y 2 comienzan la salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!